¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y Don Carl iniciando antes de que Tareya. ¡Un fuerte aplauso para José Tareya y Don Carlitardi! José, la primera curva. Tremendo ángulo. La segunda curva, portando. Conectando las dos curvas. ¡Ah! 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 ¡Se está contra el M3! Ay, por favor, come la escuela, come la escuela. ¡Espineate, espineate! Ahí está la segunda curva, vamos a ver si la pueden conectar. José la conectó. Oscar la conectó, también. Pero Tarea se les fue alante! ¡Ah! ¡José Tarea se la llevó!